Día 24 Manuel, de Juan Manuel Serrat Le llamaban Manuel, nació en España. Su casa era de barro, de barro y caña. Las tierras del Señor humedecían su sudor y su llanto. Día tras día. Mendigo a jornal fijo, como él no hubo. Entre olivos y trigos, por un mendrugo. Su casa era de barro, de barro y caña. Le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Su mundo era otro mundo, tras la montaña. Del amo eran las tierras, camino abajo. Las moras y las flores de los ribajos. La mula y los arreos, el pan y el vino. Los árboles, las piedras y los caminos. Su mundo era otro mundo, tras la montaña. Le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Ella guardaba un hijo en sus entrañas. Nunca nada fue suyo, nada tuvieron. Por eso lloró tanto cuando murieron. Él, con sus propias manos, cavó una fosa, sepultando sus sueños junto a su esposa. Ella guardaba un hijo en sus entrañas. Le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Le vieron alejarse una mañana. Del amo era el olivo donde lo hallaron y la soga de esparto que desataron. Y el pedazo de tierra donde hoy se pudre y el trigo que en la sierra su tumba cubre. Le vieron alejarse una mañana. Le llamaban Manuel, nació en España. Hasta mañana.